Cuando yo era muy pequeño no entendía por qué los mayores querían tener trabajo si yo pensaba, si yo estoy esperando acabar la primaria, como tenía ahora los mayores, sabía que después venía la ESO y el bachillerato para no hacer nada y la gente quería trabajar después entendí que si no trabajaban no cobraban entonces claro, la cosa ya cambiaba no había más remedio mirad puede ser que a nosotros en la fe nos pase un poco esto iba a decir que sobre todo a lo mejor a algunos niños, adolescentes, jóvenes pero también a muchos mayores que nos han enseñado a vivir la vida en las cosas de la fe a cumplir con los mandamientos nos han enseñado a distinguir el bien del mal nos han enseñado que hay que ir a misa los domingos que si haces algo mal tienes que pedir perdón que si haces un pecado pues hay que confesarse que no se puede hacer esto que no se puede hacer lo otro y muchas veces vemos o comprendemos el ser cristiano como una carga y pensamos madre mía ojalá fuera como tantos otros que pueden no venir y tienen la conciencia tranquila tú imagínate tan tranquilo pasar un fin de semana un sábado y un domingo sin pensar si he ido a misa o no he ido a misa que descanso ¿verdad? que descanso hacer lo que me dé la gana y no tener que pasar la vergüenza o el apuro después de tener que contárselo a un cura sería estupendo ¿eh? que tranquilidad y no estar pendiente de si lo que hago está bien si está mal poder oye pues si me enamoro pues hacer lo que tenga que hacer y dejarme llevar por lo que me tenga que hacer de llevar si salgo de fiesta hacer lo que tenga que hacer si puedo defraudar a cieuda pues con la conciencia totalmente tranquila que más nos roban ellos ¿no? decimos eso muchas veces y así con tantas cosas de la fe y ahora lleva a los niños a catequesis y ahora recógelos y ahora primera comunión y ahora no sé qué y ahora la confirmación y ahora que si no me he confirmado no me puedo casar por la iglesia checo lo fácil que es no casarse por la iglesia ¿para qué necesito yo un papel? y muchas veces vivimos y muchos cristianos vivimos la fe como una carga hay gente que vive en otro nivel distinto y es aquella que recibe una formación cristiana y en un entorno cultural a lo mejor donde el cristianismo estaba más fuertemente arraigado en las familias etcétera etcétera y entonces dicen bueno yo con tal de que antes de morirme me confíes y me den la unción de enfermos o si ya no me entero me dan la unción de enfermos y ya está por lo menos me voy al cielo y echo lo que me ha dado la gana vamos a apurar lo que podamos antes de que la confesión estuviera la práctica de confesión como la conocemos ahora estuviera ya arraigada en la vida de la iglesia católica algunos se esperaban a bautizarse hasta que estuvieran en peligro de muerte porque claro si te bautizaban antes ya no podías hacer ningún pecado porque ya no tenías otra manera de que se te perdonaran los pecados no estaba la práctica de la confesión desarrollada entonces era un problema me espero lo máximo me la juego vivo como me dé la gana y ya me confieso antes de morirme si yo sopa irme al cielo como le pasaba a San Agustín cuando empezó a conocer al Señor sabéis que San Agustín uno de sus puntos débiles junto con la mentira y la fama y la vanagloria era la lujuria y empezó a rezarle y decirle Señor dame castidad pero no ahora dame la más adelante déjame disfrutar un poco o como la frase que algunos utilizan cuando ven a un hombre de 40 o de 50 o de 60 años que entra al seminario o que entra a una congregación religiosa o que se consagra como virgen consagrada a una mujer ya en edad madura a veces no sé si habéis oído alguna vez este comentario la carne para el diablo y los huesos para Dios no sé si lo habéis escuchado esto alguna vez y lo decimos con cierta envidia o hay gente que lo dice con cierta envidia ojalá pudiera yo haber disfrutado todo lo que ha disfrutado este y después mira es cura igual al final o mira después se ha convertido y yo que llevo aquí trabajando en la parroquia no sé cuántos años yo que llevo aquí aguantándome para no acostarme con uno o con otro o que yo llevo aquí y vemos estar en la viña del Señor como una carga no voy a hacerlo pero tengo ganas de hacerlo y es decir ¿a quién le ha pasado esto alguna vez? que levante la mano no hace falta que lo hagáis no hace falta que lo hagáis mirad hay una frase que rezamos en una de las plegarias eucarísticas la oración donde se consagra el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo y luego lo ofrecemos al Señor con esta oración que es la más larga que pronuncia el sacerdote que hay un momento que dice te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia he dormido ya la primera niña fijaos necesitamos pedir al Señor el Espíritu Santo para que nos acreciente la fe y el amor y para que realmente hoy aquí y cada día de nuestra vida podemos decirle Señor gracias por haberme llamado a vivir en tu iglesia gracias gracias por haberme dado a conocer tus mandamientos gracias por haberme hecho descubrir tu amor y la belleza de ser cristiano y de vivir como cristiano gracias Señor por saber que cada domingo y que cada día me esperas en la Eucaristía para instruirme con tu palabra y alimentarme con tu cuerpo y con tu sangre gracias Señor porque me has hecho descubrir que estás en el Sagrario y no se me queda la conciencia tranquila cuando paso por una iglesia y no entro a rezar o cuando llega un día al final de la noche y no he tenido ni un momento para leer tu palabra ni para rezar gracias Señor porque me has pedido me has enseñado a pedir perdón y a perdonar gracias Señor porque me has hecho descubrir que existe la confesión que mis pecados que mis errores no tienen la última palabra en mi vida no se trata la relación con Dios no es una relación mecánica no se trata de pues bueno asegurarme que no me voy a ir al infierno y ya está si es que existe no se trata de eso decía San Pablo en la segunda lectura lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo leía por redes sociales hace unas semanas una frase que decía no seas mentiroso no digas que quieres ir al cielo si realmente te aburre te cansa te agota y siempre que puedes evitas rezar o ir a la Eucaristía si en esta vida estás queriendo evitar vivir en la presencia de Dios vivir con Él y como Él no digas que quieres ir al cielo vivimos en esta contradicción y en esta lucha interna ¿sabéis por qué? mirad no digo todo esto para que nos sintamos mal digo todo esto para que descubramos que vivimos en una batalla espiritual vivimos en una lucha interna y esta lucha interna es que nuestro corazón y toda nuestra vida está hecha para el bien hay tres realidades que atrapan nuestros sentidos nuestra conciencia y nuestros deseos que son el bien la verdad y la belleza nuestro corazón se va detrás de lo bueno se va detrás de lo bello se va detrás de lo verdadero de primeras no nos gusta lo que es feo lo que es falso lo que es malvado no estamos hechos para eso hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios en nuestro corazón hay una búsqueda del bien de la verdad y de la belleza por eso si os fijáis bien a no ser que estemos perturbados a no ser que estemos enfermos mentales nunca deseamos hacer el mal por el mal a no ser que nos hayamos ya corrompido también mucho por el pecado pero en el fondo cuando hacemos el mal siempre lo justificamos de bien que hace el maligno que hace el demonio en nuestra vida siempre presentarnos el pecado como algo agradable como algo satisfactorio como algo apetecible no sé si recordáis el pasaje del libro del génesis y el diálogo de la serpiente con Eva no, no es que os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles no, no nos ha dicho que no comamos de ese que todos los demás sí sí, sí pero es que sabe que si coméis de este seréis como dioses y dice que Eva vio el fruto del árbol y era apetecible a la vista ¿por qué caes en la pornografía? piensas voy a hacer el mal voy a colaborar con la esclavización de la gente que está en esta industria voy a destruir su vida su pudor su dignidad como persona humana no porque te llama la belleza el placer la satisfacción ¿por qué caes en la gula? porque dices voy a destruir mi cuerpo a generar una diabetes tipo 2 a engordar sin parar porque no me quiero no porque sientes una ansiedad de ser saciada interiormente de ser saciado ¿por qué caes en la ira? porque dices odio a todo el mundo la humanidad es mala voy a destruirla voy a acabar con la vida de mi marido de mi mujer o de mis hijos o de mi padre no porque te sientes herido y buscas defenderte protegerte sentir que se te hace justicia que eres respetado que eres querido y si no es a las buenas pues es a las malas ¿por qué caes en la envidia? porque dices nadie merece nada que los pobres se mueran de hambre los demás cada uno que se apañe no quiero a nadie no porque tienes miedo de sufrir que te falta lo necesario y te sientes desconfianzo vulnerable y piensas que tu tranquilidad y tu seguridad y tu estabilidad estará en tus bienes materiales etcétera etcétera esto esto es un engaño que hay en nuestra mente y en nuestro corazón por la tentación del maligno ¿sabéis cuál es el segundo proceso del maligno? el que producen aquellos que tenemos más o menos formada nuestra conciencia y que conocemos más o menos la voluntad de Dios para nuestra vida la culpa la acusación el señalamiento primero nos pone el mal como bien y cuando estamos hasta aquí perdonad por la expresión de mierda cuando hemos metido la pata hasta el fondo o cuando nos hemos pasado de la raya o cuando hemos hecho daño nos hemos hecho daño nos hemos olvidado de Dios y dices que no vales nada es que siempre estás igual es que no sabes querer es que te vas a quedar solo pero es que te vas a quedar solo con razón es que eres insoportable es que lo has vuelto a hacer es que prometiste que no lo harías más es que nadie va a confiar en ti es que no se te puede querer es que Dios no te va a querer es que estás mal hecho es que no mereces el perdón tanto el primer movimiento como el segundo nos hacen daño pero estamos ahora en un contexto social en que hay un tercer movimiento del maligno y es en todos aquellos que no tienen o que no tenemos una conciencia bien formada y entonces aparece una frase que es espectacular total no pasa nada en realidad todos lo hacen al final es que no puedo hacer otra cosa es que estamos hechos así es que la moral cristiana es un invento represor del desarrollo humano y de sus instintos y necesidades naturales es que la iglesia tendría que cambiar su doctrina hombre eso de no convivir antes de casarse eso era antes ahora estamos en otros tiempos hombre eso de los anticonceptivos el papá tendría que replanteárselo porque hoy en día ¿quién lo cumple? y los cristianos lo cumplen todo el mundo utiliza preservativos y si no la vasectomía no pasa nada no pasa nada la autojustificación cuando nosotros nos autojustificamos no pedimos perdón y cuando no pedimos perdón no dejamos que sea Cristo quien nos justifique mirad si no habéis escuchado nada tres cosas podemos volver a conectar la atención la comida medio hacer sigue medio hacer hasta que vuelvas a casa tranquila los resultados de las redes sociales están ahí luego mirarás todas las historias tranquilo la siesta es después de comer no es todavía no te preocupes y tranquilos que la misa más tarde de la una no se acabará volvemos un segundo ¿estáis todos despiertos? tres cosas si estás aquí es porque has tenido el regalo la suerte no en el sentido mundano de suerte sino en el sentido de la providencia de Dios de que Dios se ha encontrado contigo más o menos en tu vida y te ha dicho no te quedes sin hacer nada con tu vida ven a trabajar a mi viña cuento contigo tienes una misión tu vida tiene un sentido has nacido para algo no estás solo tu vida va a dar fruto ven a trabajar a mi viña te lo ha dicho el Señor y es un regalo es un regalazo un regalazo segundo esa envidia que hay en tu corazón cuando miras a los que no creen en Dios y piensas que están disfrutando más de la vida que tú porque no cumplen los mandamientos es una tentación del maligno el veneno es veneno aunque no sepas que es veneno igualmente te mata el pecado es pecado aunque haya gente que niegue que existe o piense que por no creer en Dios no le afecta y el salario del pecado dice la Biblia es la muerte conoce profundamente la vida de estos que parecen tan felices yo conozco muchas muchas yo os tengo que decir que si en algún momento de mi vida he tenido o tengo esos pensamientos cuanto más gente escucho en confesión en acompañamiento espiritual en mediación en familias que vienen a pedir etcétera más digo gracias Señor por el don de la fe gracias Señor por los mandamientos que me han evitado tocar fondo y no será porque no he caído en cosas gracias Señor por no haber dejado que llegue a las profundidades que ha llegado este chico gracias Señor porque cuando uno no conoce a Dios no tiene norte ni sur ni este ni oeste algunos que tienen una estructura de valores cristianos recibidos por tradición por familia por cultura pues tienen una voluntad muy fuerte y consiguen caminar y hacer cosas buenas y evitar muchos peligros pero el que no tiene la gracia de Dios la fuerza de Dios el temor de Dios se autodestruye y por eso nuestra sociedad que se ha apartado de Dios es una sociedad que se está autodestruyendo ¿no os dais cuenta que vivimos en una sociedad suicida no solo porque hay mucho nivel de suicidio sino porque es una sociedad que se está destruyendo a sí misma? no sé si os dais cuenta pero vivimos destruyéndonos a nosotros mismos nuestra forma de vivir la fiesta nuestra forma de comer nuestra forma de volver al alcohol nuestra forma de trabajar nuestra forma de relacionarnos nuestra forma de crear tecnología etcétera es una forma de autodestruirnos individual familiarmente y socialmente no sé si estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo pero la ausencia de Dios es la muerte del hombre y el progreso si no tiene un horizonte claro que es el reino de Dios el único horizonte que le queda al final es un precipicio y tercero la primera lectura nadie de los que estamos aquí somos perfectos hemos podido tener estos pensamientos hemos podido a lo mejor hemos visto al señor pasar y hemos dicho uff que este me va a decir que vaya a trabajar a la viña y nos hemos escondido porque pensabais como yo de pequeño no más trabajar gozaré de la vida pues sé que la tengo muy bien merecida luego os digo quién es esta canción para que busquéis que tiene todas las parábolas del evangelio Balibán con dos uves balibán.com o en youtube la casita sobre la roca y buscáis las canciones y se las ponéis a los niños o las escucháis vosotros que también nos sirven la verdad es que sí si has pensado esto si has metido la pata si cuando el señor te ha enviado a la viña te has tirado debajo de una parra y te has escondido para que no te viera y no hacer nada si has estado envidiando a tus hermanos que llegaban más tarde o que no llegaban y pensando ojalá yo pudiera vivir así hago lo que me da la gana un cielo de los enfermos indulgencia plenaria y al cielo si piensas que eso es para lo que sirve el cristianismo si lo has pensado decía la primera lectura buscad al señor mientras se deja encontrar invocadlo mientras está cerca que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes que se convierta al señor y él tendrá piedad a nuestro dios que es rico en perdón y mirad el amor a dios y sobre todo el amor de dios a nosotros es el motor que nos empuja a vivir nuestra vida así el amor es el motor que nos empuja a vivir así pero os digo una cosa puede ser que alguno no se haya acercado a dios por el amor sino por el miedo a morirse por una enfermedad por un pecado muy grave que ha estado a punto de destruir su vida por una crisis matrimonial por una acción extraordinaria del maligno una infestación una posesión una vejación yo que sé cuando el amor es tan pequeño en nuestra vida que no es motor suficiente a veces dios nos llama a través del temor ¿sabéis? entonces os digo una cosa si en tu vida estás pasando un momento difícil un momento de crisis un momento de enfermedad un momento de ausencia de dios un momento donde ves las tentaciones muy fuerte un momento en el que te estás metiendo hasta aquí con líos de dinero o de alcohol o de sexo o de drogas o de juegos o de móvil o de redes sociales o de ropa o de lo que sea te digo una cosa ahí está dios llamándote está diciéndote ven a trabajar a mi viña que te vas a quedar tirado en la plaza que viene la noche y no vas a tener el denario que no sabes cuando llega el momento no sabes cuando llega el momento parece que quiera meter miedo como los predicadores antiguos no nos contaba cuando yo era diácono y nos hablaban de la predicación y de la catequesis nos decían en mi pueblo había un jesuita que una vez en verano cogió una sandía la tiró desde el púlpito se reventó ahí la sandía y dijo y si no os convertís pereceréis del mismo modo no se trata de esto pero sí yo descubrí que podía morirme en cualquier momento cuando Benjamín un chico de mi parroquia de Jatiba de repente se murió con 19 años en casa de la familia de su novia un domingo por la noche después de cenar sin aviso previo un chico con una salud estupenda estudiando primero de matemáticas y yo sabéis que pensaba en ese momento digo bueno como no tengo 19 años no me puede pasar todavía pero es que el Señor te está llamando a vivir con él ya y no a ver la muerte como una trampa decía San Pablo perdona porque me estoy alargando un montón para mí la vida es Cristo y morir una ganancia quiere que puedas desear estar con Cristo aquí en la tierra y también en el cielo bueno termino ya pidamos al Señor estas tres gracias me decía un chico antes estábamos descargando unos muebles y me dice la gente está ahora tan tranquila en su casa pensando que va a ir a misa y no sabe la chapa que le va a caer le he dicho no que voy a hacer la humilidad corta hombre 25 minutos perdonad pero pidamos el Espíritu Santo en esta misa pide al Señor que te cambie tu visión de la fe de su relación con el de todo que puedas dar gracias por el regalo de vivir con él y de estar caminando con él hacia el cielo que suerte has tenido enhorabuena felicidades y que suerte si te llama a ser sacerdote o a ser religiosa enhorabuena que suerte si te llama a consagrarte enhorabuena que suerte si te llama a irte con tu mujer con tu marido en misión a servir en la parroquia como catequista en Cáritas limpiando la parroquia enhorabuena porque Dios cuenta contigo que no se ha olvidado de ti que hay alguien que te quiere y te necesita no te quiere porque te necesita sino que te necesita porque te quiere amén no te quiere no te quiere Gracias por ver el video.